La jornada se presentará Sofía Gabbana, Pailita y la estrella de la primera jornada. Billie Eilish, tomamos contacto con Sofía Carrizo para más detalles. Sofía, yo te aseguro que estás sacando el cotillón todo. Tú siempre agarras todos los recitales, todos los festivales. Ahí está Sofía Carrizo, ¿cómo le va? ¿Qué tal Andrés? Muy buenas tardes. Sí, yo tengo el cotillón listo, estamos acá completamente preparados para este inicio, este primer día del Lollapalooza 2023 acá en el Parque Bicentenario de Cerrillos, donde el ambiente está bastante bueno, hay muy buena energía a esta hora y a pesar de que este evento abrió sus puertas a eso del mediodía, entonces del día han pasado dos horas y hay que mencionar que el movimiento es bastante alto. Hay muchos jóvenes también, y no solamente de acá de la región metropolitana, sino que también de distintos puntos del país que llegaron exclusivamente para poder disfrutar estos tres días de música. Y tal como tú lo mencionabas, el plato fuerte de esta jornada es Billie Eilish, cantante que llegó durante las últimas horas acá a territorio nacional para cantar sus mejores éxitos. Por ejemplo, Bad Guy, una canción que rompió éxitos a nivel internacional y que va a tocar hoy día a la noche a eso de las nueve y media de la noche en uno de los seis escenarios que hay desplegados en todo este lugar, que es bastante espacioso, este Parque Bicentenario de Cerrillos. Bueno, nosotros obviamente hablamos con las personas que llegaron a este lugar hace tan solo minutos atrás, los invito a revisar la ciudad de inmediato. Ojalá que esté bueno, aunque como Billie Eilish viene por primera vez como en un año. ¿Ya? O sea, setempo no está. Así que sí. Yo vengo a ver a la Viri, bueno, al lado. Cali también, y también lo mismo, esperamos que esté bueno porque ya nunca había venido aquí y va a ser como su primer evento, entonces esperemos que le guste y que la gente se comporte. Hoy día yo vengo de la Mora. Yo vengo de la que veo. A Mora. Yo a Mora. ¿Cómo están las expectativas? ¿Están para la noche, para este primer día de Lola Partida? Estamos con todo, con todo, mucha energía y con ganas, con ganas. Hoy día a todos. A Clapton, Clapton. Bueno, Clapton, Billie Eilish. Y a... Mora. Mora. ¿Pailita? Pailita, sí, a Pailita. ¿Podríamos decir que se van a mover por todo el parque? Sí, hoy día se va a hacer un tour. Claro, ahí escuchábamos las palabras de los primeros asistentes en ingresar a este parque. Ellos lo decían, hay que tener arte y energía porque esta jornada es bastante extensa. Si bien Billie Eilish va a cerrar esta noche, va a ser a eso de las 11 de la noche, así que quedan bastante horas. Por lo mismo, las autoridades, por ejemplo, han hecho el llamado a venir con su botella de agua, con su gorro, con su jazza de sol, porque a esta hora, hay que decirlo, hace bastante calor y se espera lo mismo para todo este fin de semana. Bueno, muchas de las críticas que hubo en torno a este festival, porque esta es la segunda vez que se hace en este parque. Sin embargo, el año pasado, que fue la primera vez, hubo críticas en torno a que no había muchos lugares de sombra. Bueno, obviamente, durante la jornada de ayer, donde se hizo una fiscalización por parte de autoridades, le preguntamos al productor qué pasa con esta situación para esta versión número 11. ¿Qué dijo? Los invito a revisarlas de inmediato. Este año, efectivamente, hicimos algunos ajustes en la zona sur poniente, donde está el Paris Stage, y este año, que hicimos un cambio del escenario de AXE, por justamente la construcción de la Villa Olímpica. Hay una zona con más carpas, carpas de circo y otras sombras también. El escenario de Averde, que también estuvo en pleno sol, cerca del acceso principal departamental, también lo movimos a una zona con más sombras, también con más árboles. En fin, hicimos el mejor esfuerzo para poder generar esa sombra, donde claramente la zona de los escenarios principales, donde estamos ahora, no se pueden poner toldos, porque aquí tenemos que albergar a esas 75.000 personas que quieren ver a un artista principal sin que un toldo dificulte esa visión. Nos sentimos muy felices que el metro haya extendido su horario de atención, porque eso va a permitir que la gente, cuando termine el concierto, salga de manera tranquila y no se provoque lo que ocurrió el año pasado. Así que la gente puede salir tranquila. También hacemos el llamado a que va a estar esta opción y también una mayor cantidad de transporte público que le va a permitir a la gente desplazarse hasta nuestra comuna. Ojalá en este tipo de transporte para no tener tantas consecuencias negativas con la cantidad de vehículos que llegan. Claro, hay que destacar ese punto que dice la alcaldesa que obviamente se hace el llamado a todas las personas a venir hasta acá en el transporte público, porque recordemos que van a estar, hay desvíos de tránsito a las afueras por avenida departamental y también por avenida Pedro Aguirre Cerda. Así que queda toda esta jornada de Andrés, obviamente le vamos a tomar el pulso a lo que pase en este primer día del Lollapalooza 2023 acá en la comuna de Cerríguez. Oye, yo me imagino usted, Sofía Carrizo, que su primera jornada va a estar marcada por Billie Eilish, ¿o no? Por supuesto, mira, yo ya ayer estaba escuchando un revertido de Billie Eilish. Lanzo sus tres favoritos para este 2023. Para todo no con lo que se viene, pero ojo. Mira, ¿de los artistas o de las canciones de Billie Eilish? No, artistas, artistas. Aparte Billie Eilish, otros dos. Ah, mira, quiero que adivines, no lo voy a decir en palabras, pero voy a hacer un gesto que espero que adivines. Rosalía. ¿Cómo se llama la estrella del último? La Rosalía. Así que por mí yo voy a esperar a la Rosalía el día de mañana, así que sí, se viene y se espera que haga un tremendo show que va a ser mañana sábado, también va a cerrar la noche de la segunda jornada de Lollapalooza. Ya, síganlo pasando bien, usted disfruta más que nadie aquí en esos espectáculos. Que le vaya bien y disfrute.